...al Salamanca por dos tantos a cero. Llorente derriba a Manolo y Rubio Iniesta castiga la acción con penalti. Lediakov transforma la pena máxima. Era el 1 a 0. En la segunda mitad el Salamanca buscó el empate y su juego era más rápido, pero este no llegó. Jugada del 2 a 0. Jurado cabeceó un balón que golpeó en Loren. El Sporting es esto y el Salamanca continúa líder.